Muy buenas a todos y buenas a todos chicos y bienvenidos a Emily Wants to Play Estoy acompañado del señor Town, chiquitón Hola, estoy en la penumbra Fue que allá vamos Bueno, hicimos la noche número uno, por así decirlo, la primera hora en el canal de Town, que lo tenéis en la descripción Y él dijo que íbamos a hacer la segunda hora en mi canal Directamente me metió ya a la muerte Porque se ve que la... Yo he jugado muy poquito, jugué una vez con mi novia sin grabar absolutamente nada He vuelto a jugar hoy con Town Y vamos, que como que soy un poco noob en Emily Wants to Play Lo que sí que he visto es que duran un montón las noches O sea, es como... Fue un poquito más largo porque estaba el antes de empezar la noche Exacto, pero bueno, ahí estamos, dos de la mañana Ahí vas, una de la mañana Eso, no, una A una A una, o sea, tú has hecho de doce a una Ahora tengo que hacer de una a dos De una a dos Madre de Dios, madre de Dios Escuchemos Uhhh, pensad que no estoy jugando en mi casa, de hecho ahora me venís a lo Town Gameplay Vale, con la luz Estamos en mi casa Estoy viendo un poco, pues los controles, vale Sobre todo el poder pararte Suelta el ratón cuando... ¿Vale? Cuando escuches al payaso y tienes que soltar el ratón Y el payaso, ¿qué sonido tiene? Hace eso... Bueno, pero me ha dado tiempo, ¿no? Sí Mira, 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 mira Vale, está Emily Y si vas para allá te matan, bueno Yo no sé ¿Emily? ¿Emily? Por cierto, que nos diga en los comentarios Que nos diga en los comentarios ¿Dónde está la interna? ¿Cómo se entiende? ¿Por qué? Me he parado, me he parado ¡Me he parado! ¡Vete! ¡Adiós! Así tienes que hacerlo Vale, vale, perfecto Escúchalo Y yo he dicho, bueno Si me está sonriendo Es que quiere algo de mí Por favor, primo Vaya, eso malo Chiquito, ayúdame, ¿eh? Que tú Esto ya controlas Y yo voy a lo loco ¿Y el ventriloco, qué era? Correr una habitación a otra Pero eso es otra bola Mira, ¿sabes qué pasa? Que si me abres Yo me embalentono y voy Exacto O sea, si me estás ¿Me están invitando a esa también, primo? Quiere volverloco, ¿eh? A ver, pues si me invitan Yo entro Hola Vale, me están llevando, primo Yo me... Esta ya no me gusta ¿Sabes que hay una habitación secreta aquí? Esta, puede ser Mira, toca eso ¿Es que? ¡Oh! No bajes, ¿eh? ¿Dónde, dónde, dónde? Yo estoy ¿Bajo? ¿Te atreves? Pues sí ¿Por qué? ¿Qué está pasando, primo? ¡Pero si no me ha movido nada! Yo creo que no se puede bajar ahí aún What the fuck Puede ser, ¿no? O sea, hemos abierto Vamos a ver, vamos a ver No me gusta, me gusta esto El de entonación Que se está pillando, ¿eh? Es que había... Tiene una habitación secreta Y es con esa lámpara Sí, sí Se me dejó pensando ¿A dónde está Amy? Hemos dejado ahí Está Amy y ahí abajo En plan... Es una pista Para que sepas dónde Hay que buscarla No, como ya Vamos a... Si es que ya Amy, vamos a darte un poco de... De amor Vale, vale También me gustaría saber un poco, Chessy Ponen un tipo de reloj Para saber en qué minutos estamos Sí, el reloj está ahí En el comedor Pero... ¿Se ve cómo avanza? Sí Cada cinco minutos va moviéndose Cada cinco minutos Más o menos Igual tiene tres... Yo creo que dará diez minutos, así Cada dos minutos Sí, dos minutos Hola Vale, o sea, que esta habitación... Voy a ir otra vez Vale Porque quiero... Uy, uy, uy Uy, uy Uy, que lo mejor me has No, la búscala, búscala, búscala Vale, está aquí, está aquí Me ha matado, ¿no? No, creo que no ¿Me has matado? Pórtate bien Ella te mata si te hagan mucho en verla Entonces... Eh... Pero vamos a ver Vamos a ver Es que está un poco... Un poco... Crazy Igual lo podemos descubrir al final del juego Lo que pase ahí abajo Pero... Es que me ha dado bastante mal rollo ver a Emily ahí quieta Estaba ahí, ¿eh? A lo lejos Sí, sí, sí Vale Hasta luego Es que no para, ¿eh? Es que no para, no Antes me habéis invitado y lo he pasado mal ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, primo? No, primo, no, primo, no, primo Está aquí, está aquí, está aquí Es que, tío, se ha metido en un lado, tío, que no había manera de encontrarla Toma, toma, toma Pimo, tío Está muy... Está bien, está bien así Está muy hardcore No, porque está viendo a esta y a este quieto O sea, el momento en el que te aparece ¿Él dónde está? ¿Se ha ido uno? ¿Y ahora qué? ¿Él se ha ido? ¿Cuándo se ha ido uno? Se tira que ya se tiene que haber ido Creo que se ha ido ya Vale, Dios Vale, vamos a abrir un momento el reloj Sigue igual Esto va de golpe, eh No se ha movido nada, eh Aquí me han encerrado Esto va de golpe, eh Ay, ¿dónde está ella? No, 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 no ¿Dónde está? ¿Está aquí? ¿Qué? Si te la comes Venía por mí, ¿no? Estaba ahí, estaba ahí de primeras Es más, si llegas a tocar, no te mata ¿Sí? Sí A mí me mató una vez Me acerqué mucho En la primera partida que hice Yo creo que venía por mí, eh Oh, shit ¿Dónde está la luz de esto? No, 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 no Mira la cara, mira la cara ¡Va a hacer alguien! Me recuerda de la película de Blackwater El bebé Que te abraza Sí Es el mismo rollo, eh Película de terror, muy buena Quiero encender la luz de atrás, ¿vale? Lo que pasa es que estoy viendo que está muy lejos Quieto, 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 quieto No sé qué está haciendo el payaso ahora, eh No puede ser Uf, listo Se ha reído, se ha reído, eh Por eso Está en el comedor Me va a matar Ahí ves, ahí ves Ahí ves Me va a matar, me va a matar No A lo mejor por suerte está ahí No está mirando Sí Si no me habría matado ya Pero ¿Qué hago, tío? Quieto ¿Salgo de aquí? No sé qué hacer, tío Me voy ya Me la juego Vale No te muevas, no No lo ves Se fue, se fue, se fue, se fue Me está dando un nervio Qué nervión, eh Por favor Me estoy pasando mal Quiero salud ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí Madre mía, no sé ni cómo salir de esa comida, eh No, el reloj no se mueve, eh Va de golpe Vamos, por favor Oye, eh Por favor, la linterna, chicos ¿Dónde está la linterna? Casi que vale la pena no moverse con Emiti tampoco, eh O sea, con Kiki Sí, con Kiki Una vez la estoy mirando Por si acaso sale el payaso Qué maldita tensión, tío Que termine ya, eh Me la quiero pasar No debe faltar mucho Me la quiero pasar Ahí está, ahí está, ahí está O sea, yo me puedo alejar mirándola No te fíes mucho No te la... No me la juego, ¿no? A lo mejor él se lo toma como que no estás viéndola, ¿sabes? Algún bug o algo Sí, 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 sí Vale, yo te estoy mirando muy bien a los ojos Vete, Kiki Vete, ya que me encende la luz Kiki, por favor Es que hay bug, ¿sabes? A veces Ya, lo típico de... Sí, sí, sí Parece que la estás mirando Ya has terminado, pero... No, incluso... ¿Ya se va? Me ha movido, tío Se va Me has aburrido Vale, vale, vale Vale Lo estamos haciendo, ¿eh? Me está dando una cosa y no puedo ni mirar, ¿eh? Sufro, sufro Estoy súper concentrado, ¿eh? Sufro, sufro Ya falta poco Me ha cerrado la puerta Ha sido la puerta, tío Me ha troleado Me ha troleado, tío Se te llega a matar, así, flipo No, tío No, no, no La estoy mirando La estoy mirando Vete ya Estoy súper cobarde, ¿eh? Estoy súper cobarde esta noche ya Primo ¿Dónde está ahora? Fuck you Vete Me lo quiero pasar, tío, por favor Está a punto, ¿eh? ¡Chito! Pero además, a la segunda, ¿no? Un momento súper tenso Bueno, Chiri Dios Dos de la mañana De momento aún no Pero a la siguiente hora Ya, estaremos en el canal de The Town Ya, estaremos así ¿Por qué no estamos haciendo? Oye, yo me he visto muy bien en el juego, ¿eh? Pensaba que iba a ser un poco más manco, pero Habíamos estado Sin más, chicos, espero que os haya gustado mucho Tenéis el canal de The Town en la descripción Que la verdad es que el juego mola bastante Que iremos, pues, intentándolo, pasándolos así como Pues, en LAN una hora, ¿eh? Una hora yo Lo iremos haciendo y completando Sin más, eso, que nos vemos Un abrazo muy grande Hasta el siguiente Fugón Bye